Antes que nada, feliz año nuevo a todo mundo, muchas gracias por estar aquí, a mí me hubiera gustado que hubiéramos hecho la clase en vivo para que todo mundo pudiera venir aquí, pero pues ustedes saben que no todos somos de los que nos abstenemos a no tomar y pues como no es así, la mayoría yo creo que toma, entonces por eso precisamente decidí hacer las clases en línea para que el que guste tomarlas las tome y el que no pues por lo menos tenga la clase para que la pueda ver después, ¿verdad? Entonces dicho esto, buenos días a todo mundo y a los que están en Zoom, vuelvo y los recuerdo que es lo que necesito, que prendan su micrófono cuando vayan a hacer alguna pregunta, levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta, algo, pero más que nada lo que se va a tratar el día de hoy es de que vamos a darle rapidito a revisar lo que ya hemos visto en estos, por así decirlo, tres, cuatro meses que ya hemos estado, desde octubre que arrancó, lo que se viene y lo que se va a ver, bueno. Hemos dicho anteriormente, desde el inicio del programa, que era lo que ustedes iban a obtener como certificado, así que los que ya tengan su EPA, pues qué bueno y los que no, pues vamos a trabajar en eso también para que la puedan sacar. El EPA es el de la agencia de protección de medio ambiente para que puedan comprar sus refrigerantes y cuando vayan allá a la tienda no se las hagan de emoción. Luego después hay que trabajar en el certificado de el NATE, que viene siendo el National Technical Excellence o viene siendo el North American Technical Excellence. Cuando usted se gradúe de cualquiera especialidad, este viene en especialidades, ustedes le van a, le van a dar la oportunidad de graduarse ya sea de hearing solamente o de cooling solamente. Es este uno de los parches de los cuales va a recibir usted en la certificación que usted agarre. Estos parches solamente se los dan a los puros técnicos, no puede usted comprarlos nomás por comprarlos, tampoco los puede mandar a hacer porque está protegido por copyright. Pero estos parches básicamente, aparte con su credencial, lo acredita como técnico certificado de aire cohesionado y electricidad. Este parche va puesto de esta forma así en su camisola o su camisa de trabajo, va bordado en la camisa y esto es lo que lo acredita a usted como técnico de heating and cooling o profesional de heating and cooling. Y para esto tenemos una serie de repasos que vamos a dar sobre lo que ya hemos estado viendo, pero que al final de cuentas necesitamos repasarlos porque el día 15 de este mes, yo les dije que les iba a ustedes a hacer un examen de evaluación. Así que el único que se presentó el día de hoy es el amigo que vive desde más lejos, desde Big Bear, se aventó por acá y aquí está presente. Así que pues el que no haya podido venir, pues no se preocupe, igual la información que les voy a dar es la misma que él va a estar recibiendo. Ahora, este libro que yo tengo aquí es un libro de repaso, no necesita usted comprarlo, no necesita obtenerlo, nada, solamente que vamos a repasar. Lo primero, por favor, escríbanle en su libreta lo primero que vamos a repasar, que viene siendo la base o el core, el core, el core que viene siendo adiestramiento general, personal, matemáticas y equipo de calefacción. Luego vamos a mirar, en el número dos, vamos a mirar el core eléctrico o la electricidad, base fundamental de la electricidad. Eso es lo que vamos a estar viendo. En el número tres, vamos a mirar gas heating introduction, completo. Número cuatro, instalación de equipo de gas y servicio. Número cinco, aire y cohesionado y bombas de calor. Número seis, aire y cohesionado, bombas de calor, instalación y servicio. Número siete, distribución de aire. Número ocho, distribución de aire y servicio. Bueno, empezamos con el core número uno. ¿Qué es lo que vamos a aprender y qué es lo que tiene que tener un buen técnico de aire cohesionado? Número uno, este técnico debe de poseer las habilidades para desempeñarse allá afuera y debe de tener, aparte de las habilidades, todas las precauciones adecuadas. Habilidades personales, honestidad. Número uno, limpieza. Hay que presentarse al trabajo limpio. Hay que asearnos, hay que recortarnos nuestro bigote, nuestra barba, si es que tenemos. Presentarnos limpios. Buena actitud, si se acaba de pelear con su mujer tóxica, deje ese pleito en su casa. O se peleó con su compadre o su hermano o quien haya sido. Deje ese problema allá y preséntese al trabajo con buena actitud. Habilibilidad, ¿qué quiere decir disponibilidad? Es básicamente lo mismo. Hay que estar disponible para que usted pueda llegar a ese trabajo con, aparte de limpieza, buena actitud. Hay que estar disponible y siempre ya lo he dicho, que si usted va a ir a un trabajo y no está disponible para hacerlo en ese momento, pues ¿para qué se levanta de su cama? Hay que estar disponible. Número cuatro, comunicación. Hay que tener buena comunicación con el cliente. Antes de que llegue usted a ese trabajo, hay que hablarle y decirle su aproximado en cuánto tiempo va a llegar usted a ese trabajo. Y si por algún motivo no puede llegar, por lo menos avise. No deje a un cliente colgando. Número dos, cuatro, cinco, seis. El seis, el último. Y la aseguranza de usted para completar ese trabajo. Si le están llamando es porque alguien lo recomendó y usted viene altamente recomendado. Les voy a dar un ejemplo. Y un tip profesional de parte mía. Usted no se puede presentar a un trabajo sin que alguien lo recomiende o sin que alguien lo haya contactado primero. Los trabajos son muy difíciles de conseguir. Así que usted tiene que tener la aseguranza personal de que va a usted llegar a presentarse a ese trabajo. Para poder agarrar trabajos, muchas compañías se promocionan o buscan conseguir los trabajos de una forma u otra. Pero créame que ninguna de ellas es más efectiva como la presentación personal, cara a cara, mano a mano. Que alguien lo recomiende directamente y que usted responda a esa recomendación independientemente de quien sea el cliente. Y usted está en este momento preparándose para entrar a este mundo de servicios. El Estado de California recauda la mayoría de su dinero por medio de servicios. El Estado de California es el Estado con la quinta economía más fuerte en el mundo y es basado en sus servicios. Usted y yo, de alguna forma, presentamos nuestros servicios, prestamos nuestros servicios. Y ha de ser usted la diferencia allá afuera para poder presentar estos servicios. Si quiere usted gastar en anuncios, gaste. Pero quien lo va a recomendar, quien le va a traer todo este trabajo, es la recomendación de boca. Te recomiendo a esta persona, tarjetas, aquí está mi trabajo, esto es lo que lo presenta. Estos son los, la etiqueta personal, el profesionalismo personal. Luego, pasamos a la química, la química de la calefacción. Para que haya una propia combustión en calefacción, nosotros tendremos que saber que existen tres tipos de componentes que deberá estar presentes en una propia combustión. Y aprendan bien lo que les voy a decir, para una propia combustión de cualquier tipo de calefacción, ya sea calentón, sea water heater o calentador de agua, que utilice gas propano o utiliza propano líquido, hay tres elementos que deben estar en él. Uno es calor, número dos, el fío o el combustible, y el número tres es el oxígeno. Si cualquiera de estos tres se decimara en números, entonces no tendríamos la propia combustión adecuada para que el equipo trabajara. Recuerden lo que les estoy diciendo, porque muchas de las veces usted va a ir a trabajar en calefacción y tiene que tener estos tres elementos en él. ¿Qué es lo que le produce el calor? El calor es toda aquella flama que va a ayudar a que prenda el combustible, combustible, una combinación de combustible junto con oxígeno y la flama que se refiere al calor, es la que va a hacer que haya la propia combustión. El tipo de calor o la flama que va a prender este combustible puede ser tipo standing pilot, puede ser direct ignition de una bujía o ignición electrónica. La mayoría de los equipos de aire cocinado y calefacción el día de hoy están trabajando por medio de una computadora. Todos los equipos que todavía están en existencia, por lo regular lo va a encontrar que tienen una computadora o un tipo de tarjeta de ignición. Si no es una computadora nueva, va a tener una tarjeta de ignición por la cual usted ha de trabajar en ella, diagnosticarla para verificar su funcionalidad y ver si es que está trabajando como debe de ser y descartar cualquier tipo de problema. Como técnico, usted tendrá que saber si estas fórmulas matemáticas, ya he presentado fórmulas matemáticas anteriormente, usted tiene que saber cómo sacar las fórmulas de un triángulo, un triángulo derecho, un triángulo izquierdo y un isósceles. Todos los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. La suma interior de todos los ángulos es de 180 grados. Hay una relación directamente entre el ángulo y el lado opuesto. Todas estas fórmulas, tendrá que usted aprenderlas. Si no las ha visto, entonces hay que mirarlas. ¿Cuál es la fórmula de un rectángulo? ¿Cuál es la fórmula de un cuadrado? ¿Y cuál es la fórmula de un cúbico? Este tipo de fórmulas matemáticas, usted las va a tener que aprender porque tenemos que sacar, por así decirlo, medidas en nuestro diario trabajo de técnico de aire concionado. Primero, yo quiero saber cuánto volumen existe en un área. Primero saco el área y luego saco el volumen. Y luego de allí yo puedo sacar mis pies cuadrados totales, los cuales yo voy a, con mi fórmula, descifrar qué tipo de calefacción en términos de BTUs voy a poner. Todas estas matemáticas son necesarias. Recordando lo que les he dicho anteriormente, y si no se acuerdan, se los voy a recordar. Valores de aire concionado. Calor. Los BTUs. Le corresponde a sus siglas en inglés, British Thermal Unit. Es la cantidad de calor requerido para elevar o bajar la temperatura a un grado Fahrenheit de una libra de agua. O sea, ya he explicado los BTUs. Un BTU es igual y se requiere un BTU para aumentar un grado de temperatura en Fahrenheit una libra de agua. ¿Qué quiere decir esto? Los que están en los que están en Zoom me van a ayudar. Si yo tengo si yo tengo doscientas libras de agua ¿sí me está copiando? ¿sí me está copiando? Si yo tengo doscientas libras de agua que tengo que hablemos por ejemplo de un water heater. Yo tengo un water heater que tiene doscientas libras de agua. ¿Verdad? si el British Thermal Unit me dice que para elevarlo un grado yo necesito un BTU. De modo que si yo tengo doscientas libras de agua y yo lo necesito elevar a cincuenta vamos a ponerle a setenta grados ¿verdad? nomás para que se den una idea ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que multiplicar ¿qué? ¿por qué? Si yo digo que necesito yo subir setenta grados estos doscientos doscientas libras son setenta ¿verdad? ¿qué es lo que yo tengo que multiplicar allí? BTUs Thermal Unit the amount of BTU use or transfer in one hour y el valor una tonelada de refrigerante doscientos BTUs por minuto igual a doce mil BTUs por hora igual a doscientos ochenta y ocho mil BTUs por día que viene siendo veinticuatro horas el término de cien mil BTUs si yo tengo una libra de agua yo necesito aumentarlo un Fahrenheit ¿cuánto es lo que necesito de BTUs? un BTU ¿verdad? solamente estoy aumentando uno acá son setenta por doscientos ¿cuántos BTUs necesito? hagan la la fórmula la fórmula ahí está catorce mil BTU exacto exacto entonces sabiendo esto vamos a nosotros poder decir ok ya tengo la fórmula que es lo que necesito ahora cuando hablamos de pies cuadrados recuerden a cuánto le corresponde cuatrocientos pies cuadrados ¿cuántos BTUs son? ¿verdad? entonces yo de allí agarro mi calculación y digo tengo un espacio esto es para la calefacción tengo un espacio de tanto pues multiplico yo por los pies cuadrados y ahora yo sé cuántos BTUs necesito yo para ese espacio para que no se me anden perdiendo la transferencia de calor nos vamos moviendo no crean que me estoy quedando en un solo lado para explicar ya vimos que necesitamos nosotros matemáticas ya vimos que necesitamos cierto tipo de valores en nuestra persona como técnico ya vimos la propia combustión que debemos de tener ya vimos los BTUs que se necesitan para todo tipo de equipo las fórmulas ahí están y sabemos que es lo que quiere decir el BTU si yo si yo fuera usted vuelvo a lo que significan los BTUs y si no lo apunto apúntelo otra vez los BTUs es la cantidad de calor requerida para aumentar o bajar la temperatura a una libra un grado esto esto va a venir el examen vámonos con el calor el calor es la forma más básica de energía si en una de las preguntas le sale qué es el calor pues ahora ya sabe que el calor es la fórmula más básica de energía esta es creada por la vibración de moléculas en una sustancia ya hemos hablado de las moléculas de calor que son las que vibran a mayor velocidad y son las que tienden a expanderse las moléculas del frío son las que tienen menos movibilidad por lo tanto de ahí es donde obtenemos los sólidos a menor calor menos movilidad de estas moléculas y dijimos que el cero absoluto de la calor está en cuánto en cuánto era en celsius era en menos 270 70 ok en fahrenheit será cuánto menos 400 60 el nivel de vibración puede cambiar sin que cambie la composición de la materia la vibración y la calor es la intensidad y la intensidad se mide en temperatura vuelvo y lo digo la vibración de la calor y la intensidad de calor se mide en temperatura nosotros tenemos que tener con que poder medir esa vibración y esa calor y nuestra medida como consiguiente de ellas nos da a la temperatura la calor existe en tres tipos de calor ya lo habíamos visto verdad que podemos mirar que podemos sentir la calor el agua puede existir en tres formas sólida que viene siendo hielo líquido que le llamamos agua y vapor o gaseoso que viene siendo lo mismo la calor sensible que era la calor sensible el tipo de calor sensible el tipo de calor sensible causa un cambio de temperatura más no de estado el tipo latente cambia a un tipo de estado más no de temperatura la transferencia de calor es causada por la diferencia de temperatura sensible entre los objetos el calor se mueve de tres tipos de formas o tres métodos diferentes ya lo habíamos explicado cuáles eran este tipo de calores el calor por conducción por convección y por radiación donde explico que el calor por conducción es aquel que el calor por conducción es aquel que agarrando una varina llámese de cualquier tipo de conductor puede ser cobre puede ser plata puede ser oro puede ser metal este son buenos conductores y este es el calor por conducción donde una parte de la varilla se pone al rojo vivo las moléculas vibran a través de ella y nos llega a nosotros a la mano la otra es tipo de calor por radiación habíamos hablado del sol habíamos hablado de un foco que te está radiando calor muy fácil de entenderlo y la otra era por convección de que te no 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 no